Mucha atención porque tres virus provocados por los zancudos estremecen a poblaciones de cinco municipios en Quetzaltenango. La preocupación por los casos de Zika es que afectan a mujeres embarazadas. Quetzaltenango reporta cinco municipios con casos del virus del Zika, chikungunya y dengue. El área de salud ya se encuentra en alerta. Son 12 casos de embarazadas no confirmadas. Confirmadas por el laboratorio CDC de Atlanta son ocho casos. Dos que ya resolvieron parto y que los niños, pues a Dios gracias, están normales. No hubo ninguna consecuencia. Y los otros casos están en segundo y tercer trimestre. De chikungunya tenemos 249 casos. De dengue 150, de Zika 242 y los positivos que son 24 hasta la semana 12 o para hacer un total de 641. Exclusivamente de Zika son 242 casos hasta la semana 12. En Coatepeque, en Génova que tenemos 66 casos, en Flores 37, en Colomba 9 y en El Palmar 5 casos de Zika. En Coatepeque tenemos un total de 125. Las autoridades de salud recomiendan evitar llantas, chatarra y otros recipientes que puedan acumular agua, fumigar los espacios cerrados y oscuros de las viviendas, evitar la acumulación de basura y al presentar dolores de cabeza, fiebre, irritación en los ojos y dolor en las articulaciones, asistir de inmediato al centro de salud más cercano.